¡Gradores! ¡Aquí llenos! ¡Desta de espíritu! ¡Desta de espíritu! ¡Desta de espíritu! ¡Cuando mi brazo descienda! ¡Sea! ¡Luna! ¡Esta de espíritu! ¡Esto de espíritu! ¡Vamos! ¡Aquí llenos! ¡Aquí llenos! ¡Refinamos con un fuerte aplauso a los protagonistas de ese espectáculo! ¡Aquí llenos! ¡A caballeros! ¡Con una escasa capacidad económica! ¡Cada uno de ellos va ocupando la posición! ¡Aquí llenos! ¡Que llenos! ¡Aquí 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 llenos! de nuestro rey, venida el cuarto, su panamí, que se oiga, en este lugar, el turno, el caballero Alfonso Cuarte de Andréa, con el color táncer, venido desde Tierra y Castellana, conquistador de las tierras de Curia, y gran capitán de los ejércitos de nuestro rey, su representante. En último lugar, pero no por ello menos importante, el caballero Miguel de Agiménez de Aro, con el color azul. ¡Venido desde Tierra y Castellana, invicto en las costas de Valencia, Moncia y Escuela, y Duque de Alacra! ¡Venido desde Tierra y Castellana, invicto en las costas de Valencia, Moncia y Escuela, y gran capitán de los ejércitos de nuestro rey! Recordemos un hecho histórico e importante, el rey cuarto es destronado por un grupo de insurgentes, de tal manera que un muñeco representando al rey resulta despojado de tributos años. El rey, en señal de reconocimiento a la lealtad de sus caballeros, decide que se ha celebrado el triunfo con un torneo caballero que participan en este torneo, por el valor que le damos la recompensa públicamente al ganador de este torneo, otorgándole las tierras arrebatadas al traidor marqués de Villena. Por tanto, se ha aclamado y distinguido el vencedor con los más altos honores de la caballería. ¡Dios salve a nuestro rey! ¡Arriba! ¡Arriba! Bien, procedamos con el saludo inicial. Caballeros. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¿Aplausos! ¡Gracias! 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 Bien, mientras se va llevando a cabo esta muestra de reconocimiento, les explicaré que vamos a presenciar a continuación. Este torneo se repartirá básicamente en dos eventos. El primero de ellos corresponderá a lo que son las pruebas a pie. Va a ser una competición paralela, simultánea, de tal manera que se van a enfrentar las dos finales. Bien, esta primera prueba, dos puntos a favor del color verde, dado que han necesitado dos intentos, solo un punto para el equipo rojo. ¡Gracias! Una pierna, un punto. Tronco, dos puntos. Cabellera, guarde. Dos puntos. Dos puntos más o menos. ¡Tres puntos en suave! ¡Brazo, un punto! ¡Nuno! 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 ¡Dos puntos! ¡Nuno! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos en suave! ¡Brazo! ¡Gracias! 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 ¡Su grama! ¡Cuando gustes! ¡Ataque! ¡Bravo! ¡Un punto en su poder! ¡Bravo! ¡Su gente y sus contrarios! ¡¿Qué deben hacer?! ¡Un punto! ¡La Vigo Estana! ¡Sea! ¡En parte absoluta por el momento! ¡Era capaz de ensartar una manzana al galope! ¡Sea! ¡Y nuevamente! ¡Y por último! ¡El Caballero! ¡Azú! ¡Nie deben hacer! ¡Oye! ¡Que estupan! ¡Era! 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 ¡Aspuntos! ¡Bravo! ¡Niuno! ¡Oculta en posición! ¡Presor! ¡Adelante! ¡No pudo ser el Campebrazul! ¡Escarra el Campebrazul! ¡El Campebrazul! ¡Escarra el Campebrazul! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aspuntos! ¡Niuno! ¡Niuno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora ya es la hora de comer! ¡Gracias!